El sueño de muchas chicas se ha vuelto realidad, pues la agrupación MDO regresa a los escenarios y será como parte del concierto Noventas Pop Tour que se realizará este 30 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Nos sentimos muy contentos de estar nuevamente en México, MDO es back. Estamos retornando a lo que fue en menudo y lo que fue MDO para nosotros en nuestra época. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, muy honrados de ser parte del Noventas Pop Tour. Creemos que es un buen momento para el grupo junto al Noventas Pop Tour para regresar. Creo que ahora estamos más maduros y sobre todo más enfocados en la realidad y con más conciencia de lo que estamos haciendo. Disfrutándolo al máximo, hoy por hoy te podemos decir que realmente somos amigos, amigos. Nos contamos nuestros problemas, nuestras cosas de felicidad y creo que eso ha sido una de las cosas que por lo menos a mí Pablo me motivó para volverme a reunir con ellos. Y vean qué tan coordinados estamos que todos tenemos los mismos tenis. Vean, todos tenemos los mismos tenis. Es nuestro pacto. La agrupación agradeció a Ari Boroboy por su apoyo y haberlos tomado en cuenta para ser parte del Noventas Pop Tour. Lo conocemos desde la infancia, muchas giras de promoción juntos, conciertos. Siempre existió una amistad muy bonita y pues sí, se da por medio de esa amistad, la invitación y más que todo era coordinar nuestros tiempos y ya por fin se dieron y estamos aquí. Pero si creían que solo harían una participación especial en el show, están equivocados porque hay MDO para rato. Es un reto, pero nosotros como MDO ya superamos ese reto de poder reunirnos de nuevo y si Dios quiere para el año entrante van a tener producción nueva. Sorpresa, no te puedo decir que es lo que está en la producción, pero tenemos disco nuevo que ya estamos terminando.